Hoy, una de mis nietas será la heredera de mi nuevo resort en Punta Cana, avaluado en un millón de dólares. ¿Qué me siento? Estoy ansioso por descubrir los regalos que me han traído. ¿Qué fue eso? ¿Un rayo? Creo que pasó algo en el patio. Iré a revisar. Vuelvo pronto. Abuelo, te va a dar cuidado. Prima, qué gusto verte después de tanto tiempo. ¿Qué cuentas? La vez pasada estuve leyendo en internet. ¿Tú sabías que las avispas no tienen depredadores? Que son una especie invasora. Interesante, pero ¿qué tiene que ver eso? Que yo sé reconocer a una avispa cuando la veo. Y evidentemente tú quieres un millón de dólares. Ojalá que la vuelva una tarde. Yo no planeo quedarme aquí tanto tiempo. Solo vine por mi herencia. Prima, se siente una mala energía en este lugar. Oigan, oigan. ¿No creen que el abuelo se está tardando demasiado? Entonces ve y búscalo. ¿Y la puerta está con seguro? ¿Y la entrada principal? Ay, no. Algo le pasó al abuelo. Sabía que algo no andaba bien. Esperen, creo que están exagerando. El abuelo no puede desaparecer así nomás. Es la primera vez que vemos al abuelo en más de 15 años. ¿Qué te hace pensar a ti que no puede desaparecer así nomás? Chicas, no quiero ponerlas en pánico, pero estamos encerradas. Ay, no. Lo que faltaba. Voy a llamar a emergencia. ¿Qué tal si Vicky tiene razón y algo anda mal? Pues no te opures porque yo ya lo intenté y le doy señal. Pues yo lo seguiré intentando hasta que llegue la señal. Ay, chicas. Ya sé lo que le pasó al abuelo. Sé que esto puede sorprenderles, pero creo que el abuelo se lo llevó la luz mala. ¿Qué eres chistosa o qué? ¿Alguien puede escucharme? ¡Cállate, Liz! ¿Qué es eso de la luz mala? Ávila, Vicky. Es una energía que se lleva a las personas. Y hace rato hubo un resplandor en el patio. ¿No lo vieron? ¡Basta ya! Podemos dejar de suponer y pensar las cosas con calma. Solamente fue un rayo. Yo creo que la hippie está jugando con nosotros. Vicky, te has estado comportando de una manera muy extraña durante todo este tiempo. Para mí, ¿qué nos oculta algo? Digan lo que quieran de mí, pero yo sé lo que son ustedes. Annie, eres una hipócrita que parece que no hicieras nada. Y tú, Liz, te crees inteligente cuando claramente no lo eres. Y tú, Diana, solo miren cómo se viste. ¡Mina, mamita! De una vez te voy diciendo que yo no tengo tiempo para perder. Y te voy a hacer una pregunta abierta. ¿Tú trabajas algo con el abuelo? Buongiorno, Tuti. Con permiso, señoritas. Disculpe, señorita. ¿Quién es usted? Soy RCA. El detective a cargo del caso. Disculpe, ¿RCA qué? RCA, Roberto Carlos Almeida, detective privado. Más de 20 años de experiencia. Ya, ya, ya. Pero, ¿qué hace usted de aquí? Recibió un llamado de emergencia y acudí de inmediato. Don Rubén es una persona muy querida en la comunidad. Oiga, qué raro. Bueno, chicas. ¿Ustedes llamaron a emergencia, sí o no? Sí, llamamos a emergencia porque nuestro abuelo desapareció, pero... Tienen que saber que cuando una persona desaparece, las primeras horas son claves para la investigación. Entonces, reconstruyamos los hechos. Por lo que ahora están celebrando. ¿Y luego? Oímos un ruido en el patio. Y luego vimos una luz. Sí, la luz mala. ¡Ya cállate, Vicky! Mire, señor detective, o lo que sea. Yo le explico. Bueno, estábamos aquí reunidos porque íbamos a mostrar nuestros regalos. Ah, regalos. Cada una de ustedes trajo un regalo. Hmm, déjame ver. Tú debes ser Annie, ¿verdad? Muéstrame el tuyo. ¿Cómo saben nuestros nombres? Soy un detective. Llevo más de 20 años ejerciendo el agua. Eh, 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 este... Aquí está mi regalo. Una planta. Pero no es una planta cualquiera. Es una rosa del mar negro. Son únicas en el mundo y florecen cada 80 años. Igual que la abuela. Ay, está preciosa, ¿verdad? Mire nada más el color y la delicadeza de sus pétalos. ¿Quién diría que una planta tan hermosa y pequeña puede ser tan peligrosa? ¿Perdón? La rosa del mar negro es una planta muy venenosa que con su delicada apariencia atrapa a los insectos y una vez que los tiene cerca de ella no puede escapar nunca más. Me pregunto si tu regalo no tendrá que ver con tu verdadera naturaleza. Claro que no. Es lo que parece. Tranquila. La rosa no es venenosa. La planta sí. ¿Qué me dices tú, Liz? ¿Cuál es tu regalo? Claro. Aquí está. Un libro. Uno de mis favoritos. Lo más interesante es que Liz eligió la historia de un crimen. Exacto. Elegí la historia que narra la desaparición. ¿Desaparición de un hombre? ¿En medio de su cumpleaños? ¿Nos podrías explicar eso, primita? Qué curioso. Qué loco. Que justo la noche que desaparece nuestro abuelo, la niña trae un libro sobre desaparecidos. Pero no es más que una coincidencia. Liz, las coincidencias no existen. Prima, si estás tramando algo, puedes contarnos. Estamos en confianza. Miren, puedo explicarlo. El regalo no tiene nada que ver. Lo compré hace años. No tenía dinero y pensé que era el regalo perfecto. Lo he estado examinando y dice la verdad. Miren. Edición 2004. Entienda mis primas. Ellas difícilmente han agarrado un libro. Para tu información, sí he leído libros. Ah, sí. ¿Qué leíste? El Principito. Tengo una duda. ¿Siempre se han llevado así de mal ustedes? Nunca hemos sido muy cercanas. Por eso es mejor no confiarse en nadie. Disculpe, señor BGA. No, no, no. Lo que sea, señor. Este, es que estoy muy apurada. ¿Será que le puedo mostrar mi regalo? Claramente. Mis primas no tienen el sentido del buen gusto. ¿De dónde lo sacaste? Con razón sentía mal las vibras. Parece una pieza muy costosa. ¿Planeabas pagarlo con herencia? Claramente es una pieza muy costosa. A diferencia de mis primas, yo me crié en otro país. Así que no estoy aquí por la herencia. Sí, 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 claro. Mucho estilo, pero ¿por qué la prisa, primita? ¿Acaso huyes de algo? ¿O estás escondiendo algo, Diana? Parece que ustedes no entienden, niñitas. Pero yo soy una mujer de negocios. Obvio, siempre estoy con prisa. Diana, ¿podrías explicarnos por qué trajiste ese regalo? Mira, les voy a dejar algo bien en claro. Quizás yo parezco una diabla y, francamente, tal vez sí lo sea. Pero yo sería incapaz de hacerle algo al abuelo. Pues traje este cráneo porque es una pieza de arte. El arte debe... Disculpe, señora RCA. Creo que tengo un problema. ¿Pero qué te sucede, Vicky? Eh, pues yo le traje una mascota a mi abuelo. Pero no era una mascota convencional. En la antigüedad, estos animalitos eran muy costosos. Pero, ¿de qué mascota hablas? ¿Qué trajiste ahí? ¿Acaso trajiste un camello? Un escorpión. Vicky, ¿qué hiciste? ¿Estás segura que esa caja es un buen lugar para un bicho tan peligroso? Es que ese es el problema. Parece que el escorpión fue a dar un paseo. ¿Qué? ¿El escorpión está suelto? ¿En qué cabeza se te ocurre meter al escorpión ahí? Oigan, ¿y si el escorpión le picó al abuelo? ¿Y cuando hubo esa explosión, él salió y después de eso le picó? Y... ¡Adi, cállate! Eso no tiene ningún sentido. ¿Y si ese bicho nos pica a nosotras? Ay, chicas, de verdad lo siento. Cálmense, ¿sí? Los escorpiones son animales que prefieren la naturaleza y los lugares húmedos. Les aseguro que si ese animal se escapó, debe estar en algún lugar del patio. Pero, ¿y usted cómo está tan seguro de eso? Porque además de detective, soy egiptólogo. Aunque nunca he conocido Egipto, les puedo asegurar que he estudiado mucho esa cultura. Y para ellos, los escorpiones son unos animales importantes. ¿Les digo más? La leyenda cuenta que los escorpiones solamente le pican a personas con mal corazón. Así que ustedes no deberían tener ningún problema, ¿verdad? Creo que ha notado lo suficiente. En estos momentos iré a revisar todos mis apuntes. De aquí no nos iremos sin solucionar este caso. Chicas, yo siento que ese hombre nos esconde algo. Sí, ¿qué clase de egiptólogo no conoce Egipto? A mí ese hombre me parece un payaso. ¿Cómo se va a llamar RCA? Algo no anda bien. Tengo una idea. Pero para eso tendremos que trabajar juntas. ¿Juntas? ¿Cómo sabemos que tú no nos vas a usar a tu favor? Chicas, tenemos que confiar en nosotras si queremos saber la verdad. Así es, hablemos con la verdad. Ninguna de nosotras sabe lo que le sucedió al abuelo. Les juro que yo no sé nada. Yo ya les dije, yo sería incapaz de hacer algo. Yo no hice nada. Yo tampoco. Pues tengo un plan. Yo quiero ir al plan de Liz. Espero no arrepentirme de esto. Señor RCA, pase. Tome asiento. Ahora es nuestro turno de interrogarlo. Vamos directo al grano. Señor detective, dígame usted, ¿cómo entró a esta casa? Es que me parece muy sospechoso que justo mi abuelo desaparece, las puertas se traban y ¡pum! Usted aparece. ¿Con qué llaves? ¿Cómo las consiguió? ¿Y qué hay del reporte de emergencia? Porque aquí en la casa no había señal. ¿Verdad, chicas? Y yo no pude realizar ninguna llamada. Qué raro, ¿no? Y usted llegó y es como que si supiera que algo estaba pasando. Y hay algo más. Ninguna de nosotros mencionó nada sobre la herencia. ¿Cómo usted sabía eso? Y la pregunta más importante. ¿Dónde está el abuelo? ¡Abuelo! Así es, señoritas. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Pero qué pasó? Sí, abuelo, necesitamos una explicación. Todo esto era una prueba. Contraté al mejor detective de la ciudad para ver quién de ustedes merece quedarse con mi fortuna. Sin embargo, lo único que han hecho es pelearse. Por lo visto, ninguna merece nada. Adiós herencia, adiós hotel, adiós todo. Roberto Carlos Almeida, RSA. Gracias por tu excelente trabajo. Pero me he dado cuenta que ninguna de mis nietas están listas aún. Rubén, espere. He resuelto el caso. Yo tengo una propuesta. Si bien es cierto que ninguna de sus nietas es merecedora de la herencia por sí sola, sin embargo, las cuatro juntas son imparables. Le aseguro que el resort quedará en buenas manos. Estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Sabes? Me llena de orgullo verlas trabajar juntas, en equipo. Gracias por tu ayuda. Vivo para servir. Solamente hago mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahora que está resuelto el caso, creo que es hora de empacar mis maletas. ¿Planea desaparecer de nuevo, don Rubén? No. Planeo viajar a Egipto. Conocer las pirámides, las momias. Y como tú eres un buen egiptólogo, te voy a invitar para que cumplas tu sueño. ¿Qué te parece? Don Rubén, para mí sería todo un honor brindarle mi conocimiento a su servicio. Perfecto. Chicas, estoy muy feliz de habernos juntado. Vinimos hasta aquí por una herencia, pero descubrimos algo mucho más valioso. El poder de una familia unida.